Al mencionar las palabras música y Brasil, lo primero que invade a la mente y al cuerpo es la samba. Pero cuando la intensidad acelerada de este género exige un respiro, entran en escena la suavidad y sutileza del bossa nova. Basta una guitarra acústica para generar la suficiente intimidad. Es suave, es elegante, es simple y envolvente. Este delicado ritmo tan representativo de Río de Janeiro deriva precisamente de la samba carioca. Su principal embajadora a nivel mundial es sin duda la garota de Ipanema. Una creación de Vinicius y Moraes y Antonio Carlos Robín. Fue la poesía del primero unida a las composiciones del segundo, lo que empezó a gestar una música distinta. A esta afortunada mancuerna se sumó la interpretación del guitarrista baiano Joan Riuberto. El encuentro mágico surtió efecto. Nació una tendencia nueva, una bossa nova. Género del que es heredero Paulo Jovín, artista, músico e hijo de Antonio Carlos Jovín. ¿Cuál es la mágica, el secreto que tiene la música de él y que generó todo lo que generó? ¿Qué crees que hace que sea tan única? Evidentemente, tiene un gran capricho en la composición de las músicas, en las armonías. Él trabajaba mucho en eso todo. Y también la bossa nova tiene una cosa de simplicidad, de transparencia del som. No es una orquesta enorme, con millones de percusiones. Es una cosa muy simple de escuchar. Y creo que eso se torna más popular, más fácil de ser aprendido, de ser escuchado. Entonces, la bossa nueva es eso? ¿Es mole? ¿Es un abrazo? ¿Es doce? Es doce, es íntimo, es falado, dice la letra. Desde su surgimiento a finales de los 50, se nutrió del jazz y coqueteó con otros géneros. Su presencia en el cine con Orfeo Negro y otras cintas lo llevó a los oídos de todos. Ya con el cobijo de figuras internacionales como Stan Goetz, su presencia se consolidó a nivel mundial. Cuando mi padre fue para allá, ya conocía la música. Antes de grabar el primer disco y grabar aquel disco Get Gilberto, que fue el mayor suceso de la bossa nueva. Onde apareció Astruz de Gilberto cantando, que hizo un suceso inesperado. Los temas de sus canciones relajados y leves se volvieron de protesta a mediados de los 60 con algunos autores. Otros buscaron darle un toque nacionalista para alejarlo del jazz norteamericano. Hay otros instrumentos que defienden ante la guitarra su derecho a conformar el bossa nova. Lo logran el piano y algunas percusiones, pero en su versión más tenue. Un pandero que se golpea suavecito, unos timbales que apenas se acarician y que abrazan al canto falado o canto hablado del bossa, en el que se canta y se conversa al mismo tiempo. Una conversación que lo mismo puede versar sobre el movimiento de las palmeras que el de las caderas. Que me pole por dentro, será que me da, que brota a flor de la piel, será que me da... ¿Cómo se describiría para una persona surda el bossa nova? ¿U persona surda? Sí, sí, sí. O sea, no puede escuchar la música. Só puede conocer una descripción del bossa nova. ¿Cómo se describiría? El bossa nova es la euforía controlada. ¡Qué lindo! Provocadora de un placer que se goza despacito. El bossa nova es un regalo más de Brasil para el mundo. Coisa más linda. Lilian Piñeira, Rosalba Díaz, Melanie Segura y Paola Rojas. Brasil 2014.